Puedes comprar el anillo del gato Para ya tenerlo en cuanto bajes al pozo Está sentado como un humano Pesaos con el olor corporal El rozo del daño de las caídas 13.400 Lo compramos ya Creo que debería ir de momento Por donde estábamos Pero vamos abajo que hay lo del farros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Noto, noto la adaptabilidad ¡Cabrón! Casi me he dado un infarto Tío, estaba haciendo un mega ataque super saiyan Lo habéis visto ¡Garrote grande! ¡El garrote grande, chicos! Campana de sacerdotes Eso para sacerdotes Nosotros vamos de garrotes Gracias a la adaptabilidad, sin duda ¡Ah, esto es el campanario lunar! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué tal, chico? Enanito La gran campana de Alken Vale, si avanzo me atacarán ¿No? Es muy fuerte Muerto Una moneda oxidada Fantástico Ahora me atacarán todos los enanos ¿No? Hombre, la escalada era 2, ¿eh? Igual Nice Nice Esto es muy Dark Souls 1, ¿eh? Tocas una campana Tú sabes, ¿no? Gárgolas Empieza bien, ¿eh? ¡Tío! ¿Cuántas había? ¡Oh! Tío, hay muchas Tío, hay muchas Corre 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 No puedo, no puedo Con esta vida, tío Otra Tío, hay muchas Vamos Wow Ha sido intensa esta mierda No se me está dando nada mal El Dark Souls 2 Si verás Si verás que parlo Tomar por culo Que pesado Era un pecador Diente de dragón Creo que aquí hay una trampa Puede ser Mira, mira, mira como vienen Es acercarte a un filo Y vienen Adaptabilidad Retrocede Llave de la fortaleza ¿Dónde había una hoguera por aquí? ¿Os suena? O la última hoguera Donde estaba era Hostia, no tengo de... ¡Ah, esto es la hoguera! No tengo del otro Para ver si sobrevivo Por eso Loma de los pecadores En el balconcito hay una Aquí Necesito la hoguera Ya me tengo que ir a comer Oh, yes Yes Oh Le pegaré unos garrotazos En la cabeza a este jefe Que no se va ni a enterar Tío ¿De dónde vienen? Vale, a ver Esta zona es un poco asquerosa Porque hay unos seres Súper raros Súper mutantes Ahí están Voy a morir Fall back No puede avanzar Desde aquí Tenemos aquí Un arma interesante Se me lo he quitado ¡Mira, tíos! Mi amiga Lucatiel de Mirra Hay que seguir su misión Hay que seguir su misión ¡Lucatiel va loca! ¡Hostias! ¡Wow! ¡Son durísimos! ¡Son durísimos estos tíos! ¡Son como jefes! ¿No hay una hoguera En este edificio extraño? En esta prisión Donde tienen encarcelado Al más poderoso De los prisioneros Me voy a enfrentar A este jefe Una de las cuatro almas Más poderosas Sin luces encendidas Con la ayuda de Lucatiel Let's go ¡No veré nada, nada! ¡Qué miedo, tíos! Mola mucho este jefe Es de los mejores jefes Del Dark Souls 2 Así encadenado Con la espada Y ha hecho polvo Hueco Antiguamente un gran héroe Seguramente Ha apagado las luces A ver Hombre, algo se le ve La llama Dao ¡Sí que lo veo, tíos! ¡Cómo se mueve el cabrón! Vamos a hacerlo bien Vamos a encender una antorcha Y vamos a correr Hacia el lugar, ¿ok? Está muy bien hechos Los efectos de luz y sombra Todo hay que decirlo, ¿eh? Y ahora ¡A correr! La ha apagado Al dar la voltereta La ha apagado Al dar la voltereta, ¿ok? El agua moja Pero es un videojuego, joder Corremos Corremos Y vamos a encender El fuego del lugar Encender Nice Lucatier está por ahí Peleando Increíble Tío, siempre me da Con esta mierda ¡Qué alcance Tiene su arma, tíos! Cuidado ¡Madao! Cuidado, cuidado Que se pone loco De verdad Estoy tanqueando Y no soy tanque yo Dale, dale un golpe Lucatiel Es tuyo Muy buena Le he dejado Le he dejado El last kill Le he dejado La kill Le he dejado La kill a Lucatiel Le he dejado La kill Alma de pecadora perdida Ah, era una mujer eso Hogera primigenia Se ha revivido Una hoguera primigenia El alma de un anciano Obtenido Es una de las cuatro almas Podría ir a por el Al petrificado Pero Rama de antaño Fragrante ¡Yes! Gracias Está agarrotado El pobre mago Straight Hechicero errante Bosque, bosque, bosque Vale, let's go Bosque Vamos hacia el bosque Y este tío Es muy interesante Por la espada Que tiene Esa espada Se llama moon No sé qué Espada de la luna O algo así Chicos, no me la darías A mí, ¿verdad? Ah, tengo que Despetrificar Bueno, vamos a ver Qué tal su espada Está muerto ya No se ha resistido El espadón de la luna Azul No se ha resistido Es como que quería morir Él ya de por sí Ahora me siento mal Pero tenemos la espada A ver qué tal Qué guapa Ah, pero si no incrementa Con nada No sube por fuerza Ni por nada Vaya mierda Vale, tengo que Despetrificar Y no tengo la rama Entonces no puedo Ir por aquí aún Eh, debería ir A lo mejor al pozo Y conseguir aunque sea Una hoguera A ver Vamos a equiparnos El del gato Ahora Chicos, vamos Hacia las profundidades Eh Aún así Hace mucho daño Esta mierda La puntería La puntería Chicos La puntería Al saltar Vale Vamos bien Gracias Buena puntuación No es tan difícil Solo hay que dejarse caer así Ok Yo igualmente voy a tomarme otra Por si acaso Piedra de farros Mira, tengo otra Ok Se rompe la madera Esta podrida Tiene, claro Normal Si es que es muy Es muy realista Este juego 10 de 10 Este salto 10 de 10 Vale 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 Madre mía Sepultura de santos Vale, aquí está la hoguera Vale, tenemos la hoguera Eso es lo que me importaba Tenemos la hoguera Qué mierda Tío, estoy acojonado Vale, aquí hay una piedra de farros Y yo tengo Nice Usemos, sí Bueno ¿Dónde? Coño, que hay otra Hay un montón Hay un montón ¿Era una trampa? ¿He perdido una piedra? Hostia, yo no sabía Hay un montón aquí de farros De estos Tío, yo no sabía Esta mierda It's a trap Oh, qué buena esta hoguera, tíos Al lado del jefe De las ratas Te dejan la hoguera ¿Cómo que la hoguera No se puede usar? Ya veo por qué Hijos de puta Vale, lo bueno es que aquí Ya tendremos las almas Para Con este jefe Tendremos las almas Para comprar la rama Vale, hay que ver al jefe Hay que matar de estos Hasta que salga el jefazo Un lulo Tenía como un aura Al jefe, ¿no? Creo Gracias Comedor de zanahorias Ahí está Tiene una cresta ¡No! ¡No! Tío, saltan por encima De los cadáveres ¡Wow! Tengo que ir uno por uno Mira como se vuelven a meter Se vuelven a meter En sus nidos ¿Dónde está la rata Punky? ¡La veo, la veo! No es tan fácil Es que hay muchas unidades Tío Si voy con esto, tío ¡No! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡He palmao Pero lo he matado ¡Double cow! ¡Double cow! ¿Por qué hay humo? Lo he matado No me lo puedo creer Vaya hostia Me ha pegado desde el centro Creo que voy a ir a garrotes Mejor Estoy guapo Mucho mejor ¡No! No tenía ya un golpe ¡Un golpe! ¡Está muerto! ¿Dónde está? Ahí ¡A tomar por culo! ¡Miraos de aquí, ratas! ¡Vamos! Esta vez ha contado ¡Uuuh! Madre mía, tío Ah, esto es una rata que hablaba Yo soy bueno No, no, no No voy a hacer juramento a la rata Ok Solo estoy investigando, eh Estoy bajando por las catacumbas Estas chunguísimas No me acordaba de esta Ah, pues no Bastante bien Bastante bien ¿What? Aquí murieron muchos héroes Oh, es una ciudad de esta La ciudad pútrida esta Voy a avanzar un poquito por aquí Si nos importa A ver si llego a la siguiente hoguera Ok, veo que no hay vuelta atrás Solo estoy explorando la zona Nada más ¿Dónde está la siguiente hoguera? Es que ahí ya vuelvo Ahí ya vuelvo Grande el arquitecto que construyó esto, eh Muy bien hecho Muy bien hecho Este pilar de maderas Fantástico Ay, Dios mío Ay, Dios mío Alcantarilla Eh, primero vamos a quitarnos el veneno ya Ay, Dios mío Y a vosotros os amo, tíos ¿Dónde está la hoguera aquí? ¿Quién es? Arcanis Fausto Tenemos hoguera, chicos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Corriendo Vamos a comprar La rama La rama para despetrificar A la persona que bloquea el bosque Usar rama de antaño fragante Yes Está Está viva ¿Estás bien? COVID Se le da bien la piromancia O sea, que la puedo matar, ¿no? Porque no seré piromante yo Sí, vete a Majula Anda Te va a liar ahora Bueno Si quieres estar ahí Tú misma Coño, que sigue vivo Y detrás hay uno de esos Para maldecirte Qué cabrones son en este juego, tío Qué cabrones son en este juego, tío ¡Mais! Hostias Putos zombies, tío Son zombies, literalmente Muchas hogueras, ¿no? Una tras otra No estáis preparados Otis, you crazy mother 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 ¡Suscríbete al canal!